Un rol importante en el ciclo de conferencias maestras del derecho integrar al claustro de profesores en la elección de los expositores. El rol del profesor Tarrillo de traer en este caso al profesor Mayer o el año pasado al profesor Ferreo Libé cumple también ese objetivo de la facultad de integrar a profesores con el mundo jurídico nacional e internacional. Así que se ha cumplido perfectamente el objetivo del ciclo, con lo que les agradezco tanto al doctor Tarrillo, al doctor Mayer, al doctor Ferreo Libé y a todos los asistentes. Sí, en agradecimiento de la facultad de la Universidad Bieta Interamericana se ha designado al doctor Mayer como maestro del derecho y le vamos a hacer entrega del diploma que así lo acredita. Gracias, muchas gracias. Un agradecido soy yo. Gracias. 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 Gracias.